Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Sean bienvenidos otra vez aquí a su Bienestar Único. Muy feliz y contenta este día porque traigo otra información que va a ayudar muchísimo a usted y a toda su familia. Estamos hablando hoy de la osteoporosis. Bueno, esta es una enfermedad que quiero ir dándole detalle a detalle de lo que significa y a la misma vez de cómo la podemos prevenir e incluso hasta revertir, que eso a mí me gustó muchísimo porque quiero que usted y toda su familia tenga un bienestar en el cual usted pueda disfrutar de esta vida que maravillosamente Dios nos dio y que nosotros mismos la podemos hacer, pero depende de nuestras decisiones y por supuesto de nuestros estilos de vida. Bueno, me van a entender a medida que les vaya conversando de cómo es que esta enfermedad llega a nosotros, cómo se produce y qué podemos hacer. La osteoporosis comienza con una condición previa que se llama osteopenia. Esta, así como lo estamos diciendo, el hueso como tal, los huesos de nuestro cuerpo son porosos por dentro. Esto nos da a nosotros la firmeza del cuerpo, pero también la flexibilidad del cuerpo. Esto es interesante porque aquí vamos a ver cómo es que nuestro organismo, este maravilloso cuerpo, estos huesos que hacen nuestro frame, o sea, la forma de nosotros y ahí ustedes incluso podemos ver que hay diferentes cuerpos. Hay cuerpos más finos que es el de la mujer. Por lo general el cuerpo de la mujer es más fino que el del varón. El del varón es más fuerte, los huesos son más grandes por contextura. Entonces, por eso también es importante entender que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con una contextura y con huesos firmes y fuertes y más grandes. Aunque hay estaturas diferentes, pero los huesos del varón siempre son diferentes a los huesos de las mujeres. Esta condición también hace ver que cuando nosotros, cuando hablamos de osteoporosis, también a quien ataca más es al sexo femenino. Porque las mujeres, por la menopausia, aunque también al varón la andropausia, les va quitando las hormonas, que es otra condición que produce que esta osteoporosis se vaya manifestando. La osteoporosis también es importante que entendamos que viene de, se empieza a manifestar en nosotros desde los 50 en adelante. Esas son las edades, pero quiero dejar claro también que esta es un problema de metabolismo, pero es degenerativo. Esta, la osteoporosis se va desarrollando entre 20 y 30 años. Entonces, ¿qué es importante y qué hay que ver aquí? Primero que nada, la nutrición. Volvemos a este punto que es un punto que yo no voy a dejar de recalcarlo todo el tiempo. Igual como dijo Hipócrates, que es una célebre cita, pero que él dijo que nuestro alimento fuera nuestra medicina y nuestra medicina nuestro alimento. Creo que la nutrición, nuevamente, con todo lo que estoy aprendiendo, con todo lo que estoy revisando, cada vez que hago y traigo a ustedes una enfermedad o una condición del cuerpo, y en este caso muchas de ellas crónicas, como han estado viendo, es básicamente, es la nutrición. Allí es una llave que nosotros necesitamos entender que es fundamental para que el equilibrio de nuestro cuerpo se mantenga y podamos estar sanos, podamos tener bienestar en nuestro cuerpo. Aquí ustedes van a ver y les voy a mostrar cómo es que empieza este asunto de la osteoporosis. Como les decía, el hueso es poroso y tiene esos huequitos pequeños por dentro que están relacionados mucho con el calcio. Cuando la osteoporosis viene es porque esos huecos y esa área esponjosa que se produce, se abre cada vez más y los huecos son más grandes, perdiéndose no solamente la fortaleza del hueso, sino también la flexibilidad del hueso. Porque el hueso, aún siendo algo tan firme, tiene una cierta flexibilidad, que esa también la da el colágeno, que eso es otro ingrediente que tiene nuestro hueso, que es sumamente importante tenerlo en cuenta. Bueno, voy a hablarles, como les digo, cómo es que se produce esto de la osteoporosis, que como les digo, es degenerativa porque va produciéndose a medida que nosotros no estamos atentos a lo que le estamos poniendo a nuestro cuerpo y probablemente que lo que le estemos metiendo al cuerpo no sea lo que realmente él necesita para mantener este equilibrio y mantener nuestra salud. El cuerpo necesita calcio, pero los huesos no solamente están hechos de calcio, sino también de boro, de magnesio, de cromo y así un montón de minerales, que esos minerales los traen las frutas y las verduras. Ustedes me dirán, Claudia, pero fruta, verdura y eso no está mucho en mi dieta. Exactamente. No es algo que usted constantemente y que yo vea en la mesa de muchas familias en esta actualidad de que se esté dando. Por eso mismo es importante el suplementar nuestra dieta. Pero en este caso, yo les digo, hay muchos suplementos allá afuera, muchas píldoras, muchas pastillas, muchas cosas que le pueden estar dando cierta cantidad de nutrientes. Pero recuerde que siempre todo esto llega al estómago, tiene que reducirse a la mínima expresión para que luego vuelva y entre en nuestros intestinos y ellos también vayan al torrente sanguíneo. O sea, esto como les digo, siempre va a tener un orden el cual ha sido hecho majestuosamente por nuestro creador porque yo les digo, para mí, cada vez que estoy aprendiendo más de lo que significan todas estas condiciones que se producen en nuestro cuerpo, veo la mano poderosa de Dios como nos hizo. Ese equilibrio precioso que puede tener nuestro cuerpo y el cual nos lleva a tener una buena salud y por supuesto un bienestar para que nuestro ser se pueda desarrollar y pueda llegar a altas edades pero de una buena manera. Por eso es mi interés de que usted aprenda, conozca y así usted también lo pueda llevar a su familia, a sus hijos. Porque en la nutrición hay una llave, como les digo, de calidad de vida y de bienestar. Entonces, hagamos el esfuerzo y como les digo, hay suplementos y en este caso me atrevo a decirles con mucha confianza la herramienta de Kayani. Kayani es una herramienta de suplemento para su cuerpo que puede hacer una gran diferencia. Está en usted, que vaya y lo trate. Ahí tenemos incluso en Kayani una semana para que usted pruebe los tres productos que tiene Kayani que son Sunrise, Sunset y Nitro y usted pueda ver qué hace en su cuerpo. Bueno, volviendo nuevamente a lo que es la osteoporosis, como les decía, el calcio está dentro de nuestro torrente sanguíneo a través de las venas, de las arterias. Lo interesante es que el colesterol, cuando usted toma sol, por esto es tan importante también, el sol es otro detalle y como decía, otro factor, mejor dicho, que hace que su cuerpo mantenga un equilibrio. Cuando se recibe el sol y toca nuestra piel, en la piel está el colesterol. Allí ese se transforma en vitamina D que va a ese torrente sanguíneo, se deposita dentro de nuestros intestinos y espera a que pase el calcio para tomarlo y luego llevarlo para introducirlo dentro de nuestros huesos. Como ven, esto es maravilloso, como esto, esto pasa en milésimas de segundo, eso está allá adentro produciendo nuestra salud. El cuerpo está, su trabajo fundamental es tenernos y mantenernos vivos y mantenernos bien, pero es nuestra responsabilidad y nuestras decisiones de comida lo que va a hacer que hagamos la diferencia. Como le decía, para que haya este y para que haya también un equilibrio dentro de nuestra sangre, tienen que haber dos moléculas de calcio y una de fósforo. Qué interesante, porque esta pasa a través del calcitonina a nuestros huesos. Así es como pasa de la sangre al hueso y pueda producirse que nuestros huesos se vayan calcificando y se vayan manteniendo. Pero como les digo, el calcio no es la única cosa si también estamos hablando, como les dije, del colágeno. Entonces, como ven, esto es algo de equilibrio y es algo que nosotros necesitamos entender para producir. Pero no solamente eso, quiero decirles, también es la actividad física. Esto es otra cosa fundamental que necesitamos entender, porque sin esa actividad física, nuestros huesos también no se fortalecen. Al estar en movimiento, al estar haciendo levantamientos, usted también no solamente está trabajando esos músculos, pero está trabajando sus huesos. O sea, es necesario que tengamos una actividad física, porque usted puede estar comiendo muy bien, pero ¿y qué tal la actividad física? No puede dejarla tampoco afuera, necesita caminar 15 minutos, 5 minutos, haga un ejercicio. Su cuerpo lo necesita, su cuerpo le está pidiendo que usted le haga la mantención. Perdón. Así como también usted le hace la mantención a su automóvil, que no le falte el aceite, que no le falte la gasolina, que haga todo lo que usted en sus manos está para que pueda andar a través de él, yo le digo, su cuerpo también le está pidiendo lo mismo. También la calidad de sueño. También es importantísimo el tiempo que le damos a nuestro cuerpo de descanso. En el descanso nosotros estamos permitiendo que al relajar nuestro cuerpo e irnos a descansar, el cuerpo haga su trabajo y todas esas células se puedan renovar y todo nuestro cuerpo pueda volver a tener un equilibrio, pero que ha estado haciéndose a través del metabolismo, que el cuerpo está trabajando mientras usted está descansando. Pero usted tiene que darle ese descanso que le permita a su cuerpo volver a hacer el recharge, como decimos, para que usted pueda volver a funcionar. Así también el agua. Esa otra cosa muy importante. Todo lo que trabaja ahí adentro tiene líquido, todos son fluidos, por lo tanto es importantísimo que usted mantenga esa hidratación dentro de su cuerpo. ¿Y qué es lo que usted no puede seguir introduciendo en su cuerpo? Azúcares, gaseosas, el alcohol también aumenta la osteoporosis. Estas cosas son las que le van a ir y le van a jugar en contra suya para que esta osteoporosis, como le digo, es degenerativa, toma su tiempo, pero si usted evita todos estos alimentos de los que yo les estoy hablando en este momento, usted va a poder ayudarle a sus huesos a evitar una osteoporosis y también le puede evitar que usted básicamente tenga a la edad adulta que cuando se caiga su hueso se rompa. O sea, estamos hablando de que si nosotros queremos llegar a una vejez digna, como Dios quiere que lleguemos, está en nuestras manos cuidarnos. Como le decía, las gaseosas, el alcohol. Yo no le digo que usted no tome, porque eso usted lo puede hacer, pero más de dos vasos en el día, usted ahí ya está yéndose fuera de los límites. El fumar también provoca que sus huesos se vayan deteriorando. Como les decía, el azúcar, la proteína animal. Usted puede comer carne, pero no lo haga todos los días. Varíe, haga diferentes tipos de comida y diferentes tipos de merienda. Ponga más fruta, ponga más vegetales. Bueno, esto para mí, como les digo, sigue siendo una manera de traerles a ustedes a conciencia de que necesitamos hacer cambios. Su estilo de vida, si usted lo sigue llevando, a lo mejor con los desequilibrios de la comida rápida, de llevar tantas cosas que están empaquetadas, la azúcar, hasta incluso les digo que la cafeína, el exceso de cafeína dentro del cuerpo, también va a provocar que usted en el futuro, en su vejez, tenga osteoporosis. Por eso, quiero dejarles estos consejos, este conocimiento para que ustedes hagan la diferencia en ustedes y en su familia. Quiero dejarlos con esto y dejarles una vez más al conocimiento de que está en la herramienta de Cayani. Ustedes pueden buscarlo en el www.bienestarunico.cayani.net o llamarme al 305-582-2014 si quieren más información respecto de esta herramienta que es un suplemento, alimento, nutracéutico que le puede ayudar muchísimo a todo su cuerpo. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz y espero que toda esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes y su familia. Los espero el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com. OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.